¡Buenos días! Hablo con... Enrique, Generación X. ¿Qué previsiones tenéis para este Sunset Stone 2021? Pues esperemos buenas influencias de gente, aún el tema con el COVID y demás, pero esperemos que la gente se anime para venir a ver las ofertas y a ver los stands que tenemos aquí puestos. Porque, de momento, el año para vosotros, ¿cómo está siendo? El año para probar nosotros estaba siendo bastante bueno, incluido con el tema del COVID, pero está funcionando bien y la gente se está animando mucho a venir aquí. Mucho mejor que un 2020 en el que entiendo que el coronavirus se salpicó bastante. No, es que ni el 2020 no hubo, o sea, ya de por sí está siendo mucho mejor. Pero me refiero a vuestra tienda, el COVID, también se ha sentido un poco. Sí, 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 se ha sentido. Creo que a todo el mundo nos ha afectado esto bastante. Por lo tanto, entiendo que el futuro del sector, entiendo que es esperanzador, cuanto menos. Ya veremos. Poco a poco, poco a poco. Vamos a ver cómo va reaccionando la gente y cómo va funcionando el tema. Y cuanto al futuro del comercio online, ¿qué tal lo lleváis? Pues no muy bien, la verdad. La gente se debería animar más a sus tiendas de barrio y que den un poco de vida a la tienda, al barrio para que tengan más tiendas y vaya funcionando mucho mejor el asunto. Online está muy bien, pero que la gente se acuerde de las demás personas. Por aquí vemos mucha gente pasar, pero ¿qué le dirías a alguien para que venga aquí a ver algo de Generación X? Pues que aquí vais a encontrar cómics, juegos de mesa, merchandising y a un buen precio que no solemos tener en la tienda. Muy bien, pues muchas gracias. Nada, hasta luego.